Música Usted pasa regularmente de la ciudad a los balnearios del norte de la bahía y regresa sin poner atención a un lugar especialísimo la cima del cerro de la fortuna donde tres mástiles erectos desde hace ya 124 años señalan el sitio donde yacen sepultados varios toneles de madera curada repletos de objetos y lingotes que forman todos juntos una verdadera fortuna lo que da nombre a toda una región aledaña donde se ubica la ranchería de la fortuna objetivo principal del relato de esta noche dejemos momentáneamente de lado los tres misteriosos mástiles que una brigada de curiosos analizaremos en la madrugada de mañana para centrar nuestro interés en la ranchería de la fortuna llamada así porque al pie de la serranía del mismo nombre después del entierro de la fortuna de que habla la leyenda se levantó una comunidad ganadera y hortense a pocos kilómetros de la ciudad de La Paz por los senderos de tierra que nuestras cámaras han llegado ahora el padre Francisco Juárez párroco de La Paz bajo cuya responsabilidad de las familias de la época pusieron sus joyas y riquezas a salvo del hipotético asalto de las tropas juaristas más por una psicosis colectiva propalada por el gobernador imperialista Pedro Magaña Navarrete que porque el señor Juárez presidente de México hubiera incautado nada en ninguna parte del país fue el padre Pancho como lo llamaban cariñosamente quien llamó a su hermano Lorenzo un albañil oriundo también de la comunidad de El Rosario Sinaloa para hacerlo cargo de la construcción de la primera casa de la ranchería desde la cual se estaría vigilando constantemente que nadie trepara al cerro de la fortuna a desenterrar el tesoro unos Juárez sucedieron a otros hasta el nacimiento en ese mismo sitio de Don Refugio Juárez padre del actual patriarca Don Teófilo Juárez que han poblado la ranchería desde el siglo anterior a fines de la tercera década corrida la versión de la aparición de una imagen carbónica de la Virgen del Rosario al romperse por la acción de un rayo una enorme roca basáltica en el lecho del arroyo curiosamente llamado desde cien años antes el Rosario los habitantes de la fortuna iniciaron la construcción de una iglesita modesta que el señor cura de la paz en una misa solemne previa a una verbena popular consagró a la Santísima Virgen de Fátima naciendo desde entonces la costumbre de que los trece de mayo hubiera misa bautizos y gran jolgorio en el que participaban además de los moradores de la fortuna los de las rancherías aledañas Santa María el Coyote el Rosario San Porfirio la Laguna y el Cajoncito desde hace algún tiempo a la fecha la capillita se ha venido deteriorando está a punto de caer pese a que de vez en cuando un sacerdote o un diácono acuden a propagar la fe en estos lugares llenos de leyenda y de tradición los Juárez descendientes de Don Lorenzo y del Tío Pancho el cura de la actual catedral en 1866 no han abandonado nunca la fortuna se consideran parte integral de ella aun cuando de la fortuna se traían en el pasado a la ciudad los productos del rancho para venderlos a buen precio poco a poco los huertos se fueron plagando muchos árboles frutales murieron y las siembras se redujeron a alfalfa y hortalizas para alimentar al ganado y para cubrir las necesidades mínimas de la comunidad de dos o tres familias los conocedores de la leyenda de la enorme fortuna sepultada en la cima del cerro no han podido dar con el tesoro aun cuando los alrededores del sitio de los tres mástiles han sido carcomidos por temerarios buscatesoros ni siquiera cuando una empresa trituradora de grava operó en las cercanías y dejó abandonado un arsenal de hierro al pie del cerro la cima pudo ser hollada por las nuevas generaciones allá están arriba los mástiles esperándonos a los curiosos y a los fotógrafos y allá abajo tras el cerro una ranchería que vio mejores tiempos la fortuna se pierde entre la leyenda de grandes riquezas y la realidad de extremas necesidades últimamente se ha hablado de cerrar la escuelita unitaria del lugar porque no hay alumnos cosa que terminaría por dejar en el abandono total a un sitio hermoso lleno de leyenda como aquel de la corona de oro macizo que una devota mandó hacer para la virgen de fátima y cuando ya la tenía sobre las sagradas sienes otra mujer la sustrajo para según se dijo traerla a la ciudad para mostrarla a un sacerdote ni la mujer ni la joya volvieron lamentablemente a la fortuna de fátima Gracias por ver el video.